Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en las madrugadas, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí, si me lo hubieras pedido Iría hasta el fin del mundo, para darte la mano Pero de ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste, de un enorme corazón Que se encuentran estos tiempos en peligro de extinción Eso queda en serenata, pero con su propia voz Te perdiste, el 14 de febrero Piensa el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste, de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste, de lo que no encontrarás En ningún otro lugar En vivo, Navarro Montoya